Un año más, Computing ha organizado un encuentro con algunos de los máximos responsables de seguridad de compañías privadas y representantes de administraciones públicas para conocer cuáles son sus mayores prioridades y desafíos, teniendo en cuenta la vital importancia de la ciberseguridad, una asignatura pendiente a todos los niveles. Una de las más reveladoras conclusiones apunta a que los CISO no sienten temor ante nuevas amenazas como puede ser el ransomware, sino a la falta de formación y desconocimiento tanto de usuarios como de directivos, así como unos todavía escasos presupuestos que les limitan su capacidad operativa. Pero además encuentran muy beneficioso poder lograr una unión para compartir experiencias y cooperación en una lucha que les es común. Se trata de una unión que podría ser muy útil incluso entre compañías que compiten entre sí. A continuación, distintos proveedores nos ofrecen su punto de vista sobre el mercado de la seguridad en España, junto con su propuesta para abordar con éxito los retos a los que se enfrentan. A nosotros, WaySecurity es una pequeña empresa de ciberseguridad que proporciona servicios profesionales y soluciones de ciberseguridad. Ambas líneas de negocio creemos que de manera coste eficiente, de manera que no es necesario replicar en las grandes cuentas, en los grandes clientes, las costosas infraestructuras que tienen para mejorar su ciberseguridad, es decir, que nuestras soluciones que son no low cost, pero sí coste eficientes, van a mejorar mucho notablemente su ciberseguridad. Y creemos también que son soluciones que aplican muy bien a la pequeña y mediana empresa, que es un segmento que está totalmente desatendido, que todavía cree que las soluciones de ciberseguridad pasan por tener un antivirus y eso no es suficiente, ni mucho menos. Y con nuestras soluciones, que son no costosas, no muy costosas, ni mucho menos, van a notar o van a mejorar muy mucho la ciberseguridad de sus compañías y de su entorno tecnológico. Ese es un poco el mensaje que Vice Security viene a dar en este evento. Hoy en día lo que hay que tener en cuenta es no solo el perímetro, no solo la seguridad del endpoint, sino hay que dotar de inteligencia estas tecnologías. No podemos quedarnos con la antigua premisa de tengo un antivirus, tengo un firewall y todo está protegido. Tenemos que tener información, información de qué está ocurriendo dentro de nuestra red y eso lo podemos conseguir con nuevas tecnologías, con sondas, descubriendo la protección de endpoint, perímetro, redes e incluso correo y poder analizar toda esa información para ver qué es lo que está ocurriendo si estamos sufriendo algún tipo de ataque desconocido. Bueno, Informatical Corte Inglés es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en securización de entorno físico, principalmente en entornos tan demandantes como puede ser defensa o puede ser inteligencia. Tenemos también una sobrada experiencia en lo que es las soluciones de seguridad lógica y bueno, somos una empresa de desarrollo de software. Esos tres componentes nos sitúan en la mejor de las posiciones para un contexto de seguridad, protección ante riesgos abarcando los 360 grados de la seguridad. Es un poco nuestra aproximación y nuestras soluciones de ciberseguridad giran en torno a esos 360 grados, la unión de mundo físico, mundo lógico, internet de las cosas, seguridad en torno operacional y por supuesto incluyendo capas como pueda ser cumplimiento normativo o como pueda ser vigilancia digital. Nuestro enfoque principal viene a ser huir un poco de proyectos on-premises que resuelven o que son una piececita más en un entramado de soluciones que hacen complejo la gestión de nuestros clientes de todo ese compendio de seguridad para ir a proyectos de gestión continua donde temas como hacking ético, auditorías a todos los niveles, código, sistemas, sistemas físicos, sistemas lógicos, sistemas de cumplimiento normativo, etcétera. Son la pieza base o la primera piedra sobre la que ir creciendo. A partir de ahí ofrecemos a nuestros clientes soluciones de seguridad, de detección y de prevención absolutamente proactivos haciendo uso de las últimas tecnologías en el mercado. También proponemos a nuestros clientes y aportamos una capa de servicios de recursos humanos propios para la remediación en caso de que los ataques finalmente lleguen a éxito. Y también me parece muy fundamental una capa de vigilancia digital que comentaba antes donde no sólo llegamos a saber qué ha ocurrido, ese ataque de dónde venía, por qué venía contra mí o es una amenaza, una campaña general que afecta a todo mi sector o si es algo dirigido, es algo que viene contra mí. También llegar hasta el punto final de cómo ha afectado a mi compañía, a mi imagen, cómo ha podido afectar un ataque e incluso llegar a saber en Deep Web dónde han acabado mis datos en caso de que se hubiese producido una fuga de información. Desde HP entendemos que los tiempos están cambiando. Los tiempos requieren más atención a la seguridad y al dato. Tanto nosotros como organizaciones privadas como administraciones públicas se han dado cuenta este hecho y han establecido nuevas normas que todos tenemos que abrazar. Normas que garantizan que la información está de forma segura, garantizada y que evita que sea potencialmente expuesta a aquellos amigos del ajeno para infringir delitos o simplemente para utilizarlas con malas intenciones. Desde HP la propuesta que tenemos es garantizar que los dispositivos en nuestro ámbito de alcance y responsabilidad cumplen estas normas y más allá. Son los dispositivos más seguros del mercado que garantizan que el dato que aloja este dispositivo o el dato que pasa por este dispositivo, bien sea una impresora, bien sea un ordenador o bien sea una tableta, está garantizada su integridad y minimiza y evita cualquier exposición e intento de fraude a través de aquellas personas que tengan malas intenciones o malas intenciones para acceder al dato o malas intenciones para capturar información segura y sensible. Desde HP tenemos garantizado el entorno con los dispositivos más seguros del mercado. Ante la incipiente necesidad que tienen ahora los clientes, las cuentas de este país, a nivel de seguridad, la seguridad es una cosa que va creciendo y es completamente dinámica año tras año. Tal vez las necesidades no solamente permanecen ya en lo que es el core de las empresas, sino ya en proteger y dar seguridad a todos los dispositivos móviles y a toda la información que se baraja a través de internet y entra y sale de nuestras compañías. La propuesta que hacemos es adaptarnos a esas necesidades del cliente para dotarle de todas las herramientas necesarias, no solo para el control de sus propios dispositivos y securizar sus propios CPDs, sino el poder tener control sobre toda la información que generan fuera de su entorno local. Y es desde ahí donde Checkpoint en estos momentos se está haciendo una oferta muy incipiente, sobre todo en la parte de movilidad y en la parte de dispositivos móviles, con soluciones complementarias para todo lo que puede ser la prevención antes del ataque, o sea, el poder tener visibilidad, la seguridad, no solamente cuando estamos recibiendo esos ataques y poderlos filtrar desde dentro, sino poderlos atacar cuando, y poder, más que atacar, poderlos securizar y poderlos proteger antes de que ser atacados por la parte externa.